Buenas noches, buenas noches. Aquí ya estamos listos, preparados para empezar a transmitir esta, en esta noche maravillosa de domingo 3, hoy es 3, ¿verdad? 3, 3 de mayo. Buenas noches a todos. Yuli Garrido desde Dallas, Texas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran amigos? Pues los invito a que, primero que nada, felicidades por conectarte. Esto quiere decir que tienes bien claro que para llegar al éxito se tienen que hacer ciertas cosas y una de las primeras cosas que se requieren hacer en el negocio de órgano para tener éxito es conectarse al sistema. Así que muchas, muchas felicidades por estar conectado, por estar conectada. Y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a dar unos minutos mientras. Vamos a saludar a algunos de los amigos que se están conectando. Bueno, pues buenas noches a todos. Saludos nuevamente. Felicitaciones porque has tomado el tiempo para estar preparándote, conectándote al sistema, que esto es una de las herramientas que tiene nuestra maravillosa empresa. Así que te felicito por estar haciendo el espacio, el tiempo especial para estar conectados aquí. Te invito para que compartas este link, para que compartas que estamos iniciando la información y que todos tus socios, incluso tus invitados, pueden conectarse. Conéctense, pasen la voz, compartan y queremos ver que más gente se conecte para poder estar pues todos sintonizados en esa misma frecuencia. Bueno, pues vamos a saludar a algunos de los amigos que están conectando. Tenemos a Gabina Sánchez, una tremenda persona, un tremendo ser humano. Saludos. Tenemos también a la señora Karina Zúñigas. Tenemos a Lilia Chávez, que se encuentra desde Cuernavaca. También queremos saludar a José Gómez, desde Nueva York. Sí, a María Gutiérrez, desde California, Michelle Aranda, Graciela Espinosa, Etel Hernández, Ana Cruz, Blanca Rodríguez, Oscar Uriel Contreras, Lupita de Jesús. Bueno, pues felicidades, ahí están todos conectándose. Y bueno, pues los invito, amigos, amigas, a que compartan este video para que más personas se enteren de lo espectacular que tiene Organo. Y si para las cosas negativas, la gente se encarga de repartirlo, pues ahora con más ganas encarguémonos de compartirlo, que el mundo se entere que Organo está aquí, ya que hoy en día tenemos un momento, estamos pasando momentos donde realmente puede representar una gran oportunidad para muchas personas. Así que, amigos, compartan este video para que muchas personas sepan que estamos en Organo, que Organo existe y que hoy por hoy Organo es una oportunidad, es un vehículo que pues a muchísimas personas pues pueda impactar de forma positiva. Ok, bueno, pues yo creo que hemos dado el tiempo para que todos estén conectando. Estamos a punto de iniciar esta plática. Bueno, les saludamos, sus servidores, Julie Garrido y Jacob Camacho, desde aquí de Dallas, Texas. Somos de la familia Organo. Afortunadamente tenemos ese privilegio de ser así como tú, de ser de la familia Organo y orgullosos y muy, muy bendecidos por estar en esta maravillosa compañía que nos ha dado tanto, tanto, tanto. De verdad, no dejaríamos, nos tardaríamos muchísimo, muchísimo en enumerar todas las bendiciones, todas las oportunidades, todo lo que positivamente ha impactado nuestra vida, la vida de nuestra familia. Y yo sé que muchos a través de nosotros también han recibido esa gran oportunidad. Es verdaderamente un privilegio ser de la familia Organo. Así que pongan mucha atención, amigos. Ahorita tenemos un tema que te va a poder, te va a ayudar a entender por qué de repente, dónde requieres hacer ajustes. Así que toma, asegúrate de tener tu libreta para tomar notas. Y pues recuerda otra cosa bien importante. Acuérdate que la gente va a hacer lo que debe hacer al líder. Entonces, si tú eres un líder, asegúrate de tomar notas para que las personas, pues tengan la información que se las puedas compartir a tus socios, ¿verdad? Ya que esta información puede apoyar a entender el porqué de que a veces no se tiene el resultado que se está deseando, ¿verdad? Y bueno, Yuli, pues vamos a dar inicio. Ok, perfecto. Miren, pues aquí como ustedes ven, estamos en esta foto. Se nos ven muy contentos, ¿verdad? Esa foto es, nada más quiero hacer un paréntesis, esa foto es una de las grandes oportunidades que tenemos como socios, distribuidores, y por estar siguiendo el sistema y los resultados han llegado, que tuvimos la oportunidad de estar disfrutando unas vacaciones pagadas por órganos. Eso fue en Boca Ratón, en Florida. Y eso es lo que también puede estar para ti, está esperando para ti. Yo sé que muchas personas de las que están conectados han tenido la oportunidad de disfrutar unas vacaciones igualmente, así, más hermosas en otros lugares, en México o en otros lugares, han podido ir a disfrutar unas vacaciones que se han ganado a base de su trabajo, a base de su esfuerzo, a base de su constancia. Y eso es lo que les invitamos. Miren, esta es una de las oportunidades que tú tienes y que está al alcance de tu mano. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Es solamente, imagina, visualiza dónde quieres ir para que a través de tu trabajo, a través de tu constancia, a través de seguir el sistema en órgano, pues, prontamente puedas estar disfrutando de las próximas vacaciones. Lo que yo les quiero hablar es algo, pues, básico. Es algo que tal vez algunas personas saben, pero algunas tal vez no las tenemos muy presentes. Y he querido tomarme este tiempo para hablar de esto, de los canales de aprendizaje. Los canales de aprendizaje, simple y sencillamente, nos van a ayudar a facilitar tanto para nosotros aprender o recibir o ser receptores de una información, como para poder ayudar a las personas que están enfrente de nosotros, en este caso, a nuestros socios de equipo, a nuestros invitados, a nuestros prospectos, a la persona a quien yo quiero compartirle esta oportunidad, me va a dar la oportunidad de poder hacer una comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva se va a dar de diferentes formas, pero es importante conocer o entender un poquito los canales de aprendizaje. Los canales de aprendizaje, simple y sencillamente, es la forma en que las personas pueden o reciben información. Tenemos uno de los primeros canales, es el canal visual. Son aquellas que comprenden y recuerdan más fácilmente lo que se les da si lo tienen por escrito. O sea, hay personas que les gusta, por ejemplo, ver una filmina y que todo esté escrito, entonces si lo miran y empiezan a escribir, están reafirmando ese canal de aprendizaje, que es a través de la visión, o sea, mirándolo y escribiéndolo. ¿Escribiéndolo por qué? Porque está viendo nuevamente lo que está escribiendo y el conocimiento como que engrana más. Otro canal de aprendizaje es el auditivo. El auditivo les es más fácil escuchar la información que leerla. Prefieren poner más atención a lo que escuchan y tienen una gran habilidad para recordar las conversaciones. ¿Han escuchado ustedes alguna vez una persona que le dice su nombre y por aquí una vez y ya se le acordó? Porque esa persona es una persona auditiva, que tiene mayor facilidad para que las cosas se le queden a través del oído. O como las personas que escuchan una canción una vez y ya, con eso tiene suficiente, se le quedó la canción. O esas personas que también prefieren escuchar un audiolibro o escuchar audios de motivación, de aprendizaje. Y entonces su capacidad de retener o de aprender es mayor con el sistema auditivo, o sea, el canal auditivo. Entonces, ya vimos el visual, el auditivo y ahora el kinestésico. ¿Quiénes son los kinestésicos? Son los que aprenden a través del contacto directo con los contenidos y las emociones. El kinestésico es quien tiene que tocar. Si tú le das una caja, mírela, mírela, si un kinestésico le das un, un este, le enseñas un café, te puede decir, déjeme lo toco, a ver qué tal está. ¿Sí? Entonces, el kinestésico te puede decir, permíteme, permíteme agarrar tu café. Entonces, de ahí es como va a tener la conexión. El kinestésico es quien siente esa emoción, quien tiene esa habilidad de aprendizaje o de conectar a través de tocar y de las emociones que pueda sentir o que pueda transmitirle a alguien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos, qué es lo que podemos sacar de provecho a través de esto? Es que podemos tener, identificar a nuestro invitado, a nuestro prospecto, a través de este tipo de canales de aprendizaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a alguien se le da una presentación? Se le da una presentación, tal vez con las filminas, se le explica y cómo identifico que es alguien visual. Si alguien te dice, un invitado te dice, a ver, déjeme ver, a ver cómo se pone la cosa. Porque déjeme ver qué puedo, cómo puedo hacer mis números. Si esa persona te está diciendo, déjeme ver, él te está dando un indicativo que es una persona visual. Entonces, tú puedes tomar otro paso y decirle, mira, ¿qué te gustaría ver? ¿Te gustaría checar más los productos? ¿Quieres ver cómo se genera el dinero? ¿En qué, 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 este, el plan de pago te lo puedo enseñar con números por escrito? Entonces, esa es una forma de que la persona haga mejor, enganche más o engrane más en esto. Ahora, un auditivo, ¿qué te puede decir? Se oye bien esto, pero déjeme pensar. Si te dice, se oye bien, es que es una persona auditiva. Le gusta escuchar. Y esa persona auditiva, tú le puedes decir, ¿qué más te gustaría que te explique? ¿O qué más te gustaría escuchar? ¿Te gustaría escuchar un testimonio? ¿Te gustaría escuchar más acerca del plan de pago? O sea, tú te conectas a su frecuencia, a su canal, de cómo esta persona tiene su mejor forma de aprender, de contactar, de conectar. Y los kinestésicos son los que les gusta emocionarse. O sea, ¿qué sienten? A ver, déjame checar esta cajita. A ver, oiga, se mira muy bien, tiene bonita textura. A ver, le das el sobrecito de café, lo toca, lo puede oler. Tal vez prueba el café y dice, wow, esto me encantó, me encantó, el sabor me encantó. Y le conecta con las emociones. Entonces, esa es una forma muy, muy simple. Tal vez puede ser muy simple de conectar o de identificar con tu invitado, con tu prospecto, incluso con la gente de tu equipo. Pero, ¿qué es lo que queremos sacar con esto? Es que queremos aprovechar y utilizar estas herramientas para tener una comunicación mejor y más efectiva. Exactamente. A ver, creo que me adelanté. ¿Para acá va? Ok. 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 Aquí yo tengo un pequeño test. Ya sé que tal vez no se puede mirar muy bien porque están las letras chiquitas. Pero, ¿qué es lo que queremos con este pequeño test de las formas de aprendizaje? Lo único que queremos saber es identificar. Identificar personalmente cómo me puedo identificar. Y es muy sencillo de hacer este test. En la parte de abajo, tiene la A de visual, la B en auditivo y la C de kinestésico. Entonces, basta con responder estas preguntas. Por ejemplo, me gustaría más hacer este test. Uno, o sea, letra A, por escrito, B, oralmente, C, realizando tareas. Yo, personalmente, diría por escrito. Tal vez a ti te gustaría oral. O tal vez a alguien demostrándolo de alguna manera. En el punto número dos, o en el número dos, para complacerme, se me tiene que dar algo bonito. A es bonito. B es sonoro. C es útil. Personalmente, yo diría útil. Yo diría útil. Yo no sé qué tú puedas decir. Y de eso se trata. De hacer y de realizar todo este test. Esto no es ningún examen. Solamente es para saber qué predomina más. Qué canal de aprendizaje es más efectivo para ti. Entonces, al final de todo el test, tú vas a ver o vas a contar cuál mayoría, en cuál tuviste mayoría. Cuántas tuviste con respuesta A, cuántas respuestas de B y cuántas en respuesta C. La que predomine, esa es tu fuerte o ese es tu canal más fuerte de aprendizaje. Una aclaración aquí muy importante. El que una persona tenga mayor puntaje, tal vez en visual o en auditivo o en kinestésico, no significa que es su única forma de aprendizaje, sino que tal vez esa es la que más se facilita. Pero todos tenemos a veces combinación de diferentes canales de aprendizaje. Por ejemplo, yo personalmente me gusta como más mirar, por más ver algunas cosas. Por ejemplo, yo considero que yo tengo una memoria fotográfica. Si yo miro algo, yo veo algo, a mí se me acuerda exactamente cómo está escrito. Y si tenía un punto, tenía una letra roja al final, yo me acuerdo. Porque se activa otro tipo de aprendizaje. Entonces, es una conjugación de aprendizaje. La maravilla de esto es que podemos sacar ventaja de todo esto y podemos sacarle todo el valor para nosotros y para las personas de nuestro equipo. Entonces, eso sería muy chévere que pudieran utilizarlo. ¿Por qué? Porque así, si tienes personas en tu equipo que son visuales, tienes personas que son auditivas y que son kinestésicas, podemos utilizar las tres, las tres formas o los tres canales. ¿Qué puedo decir? A ver, jóvenes, o a ver, este equipo líderes, escúchenme bien. Y me escuchan y están viendo la filmina. El que es auditivo te va a escuchar, el que es visual va a mirar y el que es kinestésico va a sentir la emoción. ¿Por qué? Porque yo voy a transmitir esa emoción. Entonces, es la conjugación de los tres canales de aprendizaje. Eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Combinarlos perfectamente. Porque si solamente, eso es un ejemplo que no se debe hacer, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay alguien, bueno, puedo decir las llamadas telefónicas. Hay gente que tal vez no le gusta mucho las conexiones telefónicas porque quisieran estar viendo a la persona de frente. Quisieran estarlas viendo. Hay para gente que es suficiente escuchar una llamada telefónica. Pero yo, por ejemplo, si hablo con mi mamá, yo no quiero hablar solamente de audio. Yo quiero verla. Pongo la cámara y nos miramos y es diferente la conexión, ¿verdad? Pero hay gente que puede ser suficiente en la auditivo. Entonces, esta es una pequeña guía. No sé si pudieran tomarle una foto ahí o tal vez lo puedan buscar por el internet. Que es muy posible que ahí esté. Y si alguien la quisiera, yo pudiera compartírsela en su momento. O se la podemos compartir. Pero la intención es que puedan hacer un pequeño test. No es calificación, no es nada. Incluso practiquen con su familia, ¿verdad? O sea, practiquen, hagan el test y empiecen a practicar las formas de aprendizaje. De hecho, amigos, si tú empiezas a practicar esto, te puede apoyar en cualquier área en la que te encuentres. Si eres manager, te va a permitir identificar a tus empleados. Si eres dueño de un negocio, también, ¿verdad? O sea, realmente, esta forma, estas tres formas de cómo uno puede aprender, pues, te va a permitir, es una valiosa herramienta que la puedes usar para todas las cosas. Exactamente, en todos los ámbitos de tu vida. Bueno, hablando de los canales de aprendizaje, se ha descubierto que no solamente, como les dije, los tres son tres de las opciones. Pero ahora hay una forma de aprendizaje y de combinar todo. ¿Para qué? Para el beneficio personal, para el beneficio individual, que es la neurovisualización. Neuro viene de neuronas, de conexiones del cerebro, de la mente. Y visualizar es como imaginar, crear algo. El activo más importante es tu mente. Es por eso que la neurovisualización es algo fantástico, es algo espectacular. Y voy a hacer un poquito, una remembranza de tal vez cómo hayan sido los inicios o cómo nos fuimos o nos fueron programando desde niños. Aquí tiene mucho que ver esto, el consciente y el subconsciente. Consciente es algo de lo que tú estás de acuerdo, o estás consciente, ¿verdad? Razonamiento lógico, pensamientos y acciones voluntarias, algo que tú quieres hacer. Y el subconsciente son acciones involuntarias, pensamientos automáticos que no te das cuenta. Memoria inconsciente, emociones, creatividad, fantasía, sueños, impulsos e intuición. ¿Por qué quiero llegar a este punto? ¿Por qué? Porque el inconsciente se fue construyendo desde tu niñez o desde que naces hasta este día. Más fuerte fue en tus primeros años. El inconsciente se va construyendo por lo que oyes, por lo que te dicen, por la información del alrededor, por tu entorno, por la cultura. O sea, todo, 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 absolutamente todo tiene que ver y cómo es que se va construyendo el subconsciente. Ejemplo del subconsciente, no positivo, ¿verdad? A las personas, al niño que le dicen, tú no puedes hacer esto porque tal o cual cosa, tú no puedes. Entonces le están poniendo en el subconsciente el que no puede hacer algo, el que no puede realizar alguna actividad. Yo me acuerdo que a una personita que yo conozco le dijeron, tú vas a estudiar para secretaria porque a ti veo que se te complica mucho el estudio. ¿Y qué hizo esa persona? Estudió para secretaria porque creyó, creyó en lo que le dijeron que se le complicaba mucho el estudio y no podía estudiar a otra cosa. No podía estudiar a otra cosa. Sin embargo, esta persona se dio cuenta con el tiempo que sí podía, que sí podía. Y ya, pues, terminando como secretaria, estudió otra cosa y se graduó en la universidad. Entonces, era un cuento que le vendieron, no tal vez malintencionado, ¿verdad? Sino de acuerdo a la percepción de la persona que se lo dijo, en este caso sus padres. ¿Por qué? Porque tenían esa información que ellos también recibieron alguna vez. Entonces, lo subconsciente es algo que no es algo pensado, sino es algo que está ahí y que surge o que sale en algún momento. En este momento me vienen a la mente los miedos, el que yo no puedo, yo no puedo llegar a tener una vida libre financieramente o que yo no puedo terminar la universidad en caso de que tal vez yo no voy a poder lograr esa casa de mis sueños. No sé, no sé, no sé, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por algo que le pusieron en el subconsciente en algún momento de su vida. ¿Por qué? Si eso resalta o sale en su momento, es porque su pensamiento lógico surge. ¿Qué pasa? Dice, mira, María, yo creo en ti, tú vas a lograr grandes cosas, tú eres una persona inteligente, tienes mucha creatividad, tienes un gran carisma, yo sé que tú vas a lograr lo que te propongas aquí en órgano. Y en su lógica, María, dice, no hombre, yo cómo lo voy a lograr si mi papá no solamente fue tal vez agricultor y mi mamá pues ni fue a la escuela. Y yo cómo lo voy a lograr si no tengo ese antecedente. Pero se está engañando. Se está engañando porque su mente racional está determinando algo que no es verdad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo subconsciente es algo no controlable de alguna manera. Y lo consciente es algo lógico que razonas como persona en base a tu entorno, a tu alrededor, a tu medio, a tus circunstancias. Entonces, ¿pero qué crees? La clave aquí es hacer al subconsciente consciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hackear a nuestro subconsciente. Vamos a empezar a meter la información de otro tipo. No la que ya, que no sirve, que no funciona, que tú no puedes, que no sueñes muy alto. O quien nace pa' maceta no pasa del corredor. O sea, ese tipo de... Vamos a hacer todo eso a un lado y vamos a meter información de otro tipo de información. Positiva, de poder, de crecimiento, de éxito, de grandeza, de grandes logros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo al subconsciente consciente. Vamos a hackear al subconsciente. ¿Cómo lo vamos a hackear? Poniendo la información. Y eso requiere un entrenamiento mental. Hay que estar conscientes que nosotros manejamos nuestra mente. El subconsciente acepta todo, absolutamente todo. No diferencia la verdad de la imaginación. Es por eso cuando has oído, pon en tu mente, yo voy a ser, yo voy a lograr, yo quiero ser, yo soy diamante, yo soy, yo soy zafiro, yo soy rubí, yo soy esmeralda, yo soy diamante, yo soy diamante. Tu mente no sabe si es cierto o es mentira, pero lo empieza a aceptar, lo acepta, lo empieza a aceptar y se empieza a crear nuevas conexiones neurológicas. Y esas conexiones neurológicas son positivas, son de que sí puedes. Entonces, si tú quieres ser diamante, ah, sí, entonces vamos a, tu mente dice, bueno, sí, diamante, diamante, y vamos a hacerlo. Y todo se alinea para que las cosas empiecen a dar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir hackeando el subconsciente? ¿Cómo lo vamos a empezar a, cómo le vamos a meter esa información? De esto te decir, de lo que te hablé anteriormente, los canales de aprendizaje, ahí tú vas a identificar cómo es que tú conectas mejor con la información. O cómo conectas, cómo es lo que te hace sentir verdaderamente eso positivo. Es aquello que decimos, te hace vibrar, ¿verdad? Eso, eso es la manera de cómo tú puedes identificar. ¿Por qué canal tú puedes identificar? Exactamente, gracias. Entonces, con los canales de aprendizaje tú identificas cómo es mejor para ti y cómo es que tú puedes elevar esa vibración o elevar esa frecuencia de credibilidad, de que yo sí puedo, de poder, bombardeándote, sí, es bombardeándote, dándole duro a tu subconsciente con imágenes, con sonidos, con emociones, con situaciones que te recuerden, que te recuerden a dónde vas. Cada vez que la cosa se quiere aflojar, te quieres bajar el ritmo, nuevamente volver a esta situación de bombardearte con imágenes positivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? La mayoría de la gente pasa mucho tiempo en el auto. Allá en tu carro, allá en tu carro, pon tus audios o tú misma, grávate. Hola, yo soy María o yo soy Yuli y yo soy una mujer poderosa, yo soy una mujer que logra todo lo que se propone, yo soy saludable, yo estoy feliz y agradecida porque tengo una organización de 10 mil personas produciendo 300 mil dólares en producción cada mes. Eso es lo que tú tienes que poner. Si tú eres auditivo, estás poniéndolo ahí. Si tú eres alguien visual, pon una notita ahí en un ladito de tu carro, pones una notita, soy diamante, estoy feliz, estoy agradecida, sigo aprendiendo, sigo avanzando, ya soy un rubí, ya soy una esmeralda, ya soy un diamante en organo, tengo libertad financiera. O sea, mandarle ese mensaje a tu subconsciente para que entonces empiece a cambiar los esquemas que tiene del pasado que no funcionan. Las personas que pasan mucho tiempo en casa, bueno, especialmente ahora, ¿verdad? Que la mayoría y yo creo que todo el mundo está guardando su distancia, quedándose en casa. O sea, ¿en dónde? En tu casa, ¿dónde? En tu refrigerador, en tu recámara, en la puerta de tu recámara o hasta enfrente ahí del baño, donde te sientas, ahí ponle para que te acuerdes que sea lo primero que tú mires cuando te despiertas. O el teléfono. ¿Cuántas veces usamos el teléfono al día? ¿Cuántas sacó? Miren, miren unas 100 veces. Unas 60, más de 50 veces al día y lo activas. Y más de 50 veces lo activas. Y los mensajes, o sea, estamos con este aparato, con este teléfono en la mano. Entonces, en tu teléfono, ahí está, miren, ahí está una pequeña imagen, que en tu teléfono puedes tener esos recordatorios y esa, y mandarles esa información positiva y mandarles esa información a tu subconsciente. Es todos los días, todos los días. Haz esa frase que define todo lo que tú quieres. Haz esa frase en un texto y apréndetela y dila todos los días, todos los días, en la mañana, tarde y noche. Y si de repente te estás aburriendo de algo, pues repítela, 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 repítela. La mente va a empezar a cambiar y va a empezar a condicionarse de otra forma y olvidar lo que nos sirve. Lo que miras, lo recuerdas. Lo que escuchas, lo olvidas. Pero lo que haces, lo aprendes. De Harp Eker, del libro Mente Millonario. Entonces, la invitación, la exhortación es que, nuevamente, emplees estas herramientas, estas pequeñas herramientas, ¿para qué? Para facilitar, para que ayudes a que las cosas fluyan diferente. Yo sé que en estos momentos hay personas que se han cruzado de brazos y esperar, están esperando que del cielo le caiga el cheque ese que dijo un presidente por acá que se iba a dar. Yo sé que hay gente que se ha quedado. Pero en órgano, nosotros no hemos parado. Tú que me estás escuchando, tú sabes que no hemos parado. Todos están dando presentaciones, están compartiendo el producto. Más gente está consumiendo nuestro producto porque están nerviosos y quieren tomar más café. Están elevando su sistema inmune. O sea, nosotros no hemos parado. ¿Por qué? Porque tenemos algo espectacular. Tenemos algo maravilloso. Organo, la verdad es que abre mil puertas. No abre cien puertas. Abre miles y miles de puertas. Y esta oportunidad está esperando para llegar a otro hogar. Así que esa es nuestra misión, eso es nuestro, es una forma de agradecer a órgano, es una forma de agradecer al universo, a Dios, que haya llegado hacia nosotros y que a través de nosotros pueda llegar a más personas. Eso es lo que te quiero compartir. Bueno, en este momento yo hago una pequeña pausa. Bueno, Juli, antes de hacer la pausa, me gustaría, algo que quiero que sepas, amigo o amiga, es que es importante que protejas tu visión. Protege tus sueños. Porque de repente, y ahorita lo que estás escuchando, puede ser, porque la misma programación que desde pequeño vienes, de repente hay una parte en tu interior que de repente te puede aconsejar de manera negativa. Y dos cosas. Primero que nada, tienes que proteger tus sueños, tus metas de ti mismo. Y también de tus familiares, de tus amistades. ¿Por qué? Porque yo he conocido en estos 10 años a muchas personas que han tirado la toalla. Imagínense bien, han tirado la toalla, han dejado de ir por sus sueños, por gente que ni siquiera tiene sueños. Entonces, es bien importante que protejan sus sueños. Y hablando de esto que nos acabas de compartir, Juli, de cómo programar su mente o reprogramar su mente, es programarla de una manera, ya con un motivo, ¿no? Con una intención. ¿Y cuál es la intención? Pues finalmente, amigo o amiga, que puedas vivir el estilo de vida que siempre has anhelado. Ese es lo importante. Que logres tus metas, que logres tus objetivos, que logres aquellas cosas que tú siempre has anhelado. Me gustaría que nos compartas aquel ejemplo de limón, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Te voy a poner un ejemplo de limón. Para que protegas, número uno, tus sueños, protejas de ti mismo y de la gente que está en el exterior. Y para que veas cómo es verdad que la mente no sabe si es verdad o es una fantasía. Bueno, sí, gracias, gracias por recordarme. Se me pasó la emoción. Miren, regresando al punto de que la mente acepta todo y que no sabes, no diferencia la verdad de la imaginación, vamos a hacer este pequeño ejercicio. A ver, tú que me estás escuchando. Imagina, pon en tu mente un limón verde. Un limón de esos ricos, ricos, brillosito, un limón verde y lo partimos a la mitad. Ahora, abre la boca y te voy a exprimir la mitad de ese limón en tu boca. Ahí va, ahí va, ahí va la mitad del limón. Está chorreando el jugo ácido, ácido en tu boca. Ahí está el limón en tu boca. Siente el sabor, la acidez y arrugas hasta los ojos y la cara por la acidez. Sentiste ese limón, sentiste el sabor, sentiste esa acidez que te hace incluso hasta moverte, sacudirte de la acidez. Ese es un pequeño ejemplo. Si tú pudiste sentir eso, si tú pudiste empezar a salivar, porque la boca empieza a salivar. Y date cuenta, el limón, ¿dónde estuvo? Solamente en tu mente. Entonces, ese es el mensaje, que tu mente no ha aprendido a diferenciar. Si tú ni siquiera probaste el limón, pero tu mente, en tu mente estuvo ahí el jugo del limón goteando en tu boca y que te hizo salivar. Incluso yo te los estoy, se los estoy contando y estoy salivando. Estoy salivando. Ese es un pequeño ejercicio en el que tú puedes demostrarte o puedes comprobar por ti mismo que tu mente es tan poderosa, es tan poderosa. Entonces, si sabemos que tenemos esa mente, esa imaginación, esa creatividad, ese poder en nuestra mente, vamos a usarlo a nuestro favor. Espero que todavía sigas salivando por ese poder que acabas de descubrir o que acabas de redescubrir. Y bueno, otra cosa bien importante que me gustaría que les compartas es el poder de la visualización. Damas y caballeros, es importante que empieces a visualizar más con mayor intención, más constante, porque recuerda que las cosas se crean dos veces. Primero se crean en tu mente, como aquí en este ejemplo, que no hubo ningún limón. O sea, realmente en ningún momento yo vi que ya tuvieran un limón. Y estoy seguro que muchos de ustedes sintieron esa sensación, ¿verdad? Luego entonces es crearlo dos veces, primero en tu mente, para que después lo puedas materializar, ¿no? Exactamente. Decimos que, por ejemplo, esto, el tener un teléfono o tener un aparato o el tener disfrutando o vivir este tipo, este estilo de vida que hoy tú vives, realmente no es una realidad. Esto es tu pasado que se ha materializado el día de hoy. ¿Te das cuenta? Esto es un pasado materializado. Este lapicero es un pasado materializado. Este teléfono es un pasado materializado. El internet es un pasado materializado. ¿Qué significa esto? Que esto tú ya no lo vas a poder cambiar porque ya está en este momento. Ya se materializó. Pero lo que sí puedes hacer es materializar lo que viene al futuro. ¿Y cómo lo vas a hacer? A partir de ahora. No esperes para mañana hacerlo porque eso ya va a ser pasado materializado. Lo que tienes el día de hoy, lo que tienes a partir de este momento, empieza a ponerlo en ese orden, en esa secuencia, en esa frecuencia, en esa imagen que tú tienes en tu mente y empiezas a trabajar y empiezas a construir en base a ello para que en el futuro tú tengas eso que pensaste hoy. Para que tú lo tengas el día de hoy, para que tú lo tengas el día de mañana, lo tienes que hacer hoy. ¿Qué quiere decir? Surgió la idea en la mente de una persona, el señor Berni Chua. Bueno, surgió en su mente un día en el pasado, pero hoy es un pasado materializado porque lo tengo aquí, porque ya lo puedo palpar. Entonces, ¿cómo quieres que se materialice el pasado tuyo o el presente para mi futuro? ¿Cómo quiero que sea? Eso depende de ti. Eso depende de ti. Organo nos da las herramientas, pero lo demás corresponde a cada quien, corresponde a cada individuo. Y bueno, esto es lo que yo quise compartirles. En este momento le paso los micrófonos aquí a mi complemento. Con mucho gusto, un placer haber estado platicando con ustedes estos minutitos. El tiempo se pasa rápido y te cedo el espacio. Bueno, amigos, pues realmente no hay excusas. Pienso tantas cosas porque realmente me gustaría compartir esa semillita que llega a tu mente, a tu corazón, la cual te permita lograr tus metas. Y por eso de repente pienso tantas cosas. Pero no sé si ustedes han escuchado que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo siempre he dicho que eso no es así. Yo digo que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Entonces, pues para mí es un placer y un placer trabajar juntos. Déjame decirte lo siguiente, porque de repente tú eres una persona soltera o soltero, pero no hay excusas. No hay excusas porque acuérdate que el que se excusa termina. Entonces, no importa si eres soltero o no eres soltero, si eres casado o no es casado, lo importante es que tienes el vehículo que se llama Organo y estás adquiriendo la información que te va a permitir poder materializar lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Y si tú eres una persona que tiene pareja y no te está apoyando, no te preocupes. En su momento te va a estar apoyando y, bueno, los resultados los van a estar teniendo, ¿verdad? Ahora, algo bien importante que quiero compartir es que acabamos de, ya Yuli nos compartió cómo tú puedes manejar muchas cosas en la cuestión de la reprogramación mental, ¿verdad? Para continuar con esto y que te puedas materializar lo que tú anhelas, les quiero recomendar que vean la película del secreto. Vean la película, el libro, ahí está el libro y está la película, pero yo te recomiendo que la veas, la veas una o dos veces. Y si tú vuelves a ver esa película o si tú no la has visto, te recomiendo que la veas, vas a ver que tu vida va a dar un giro de, va a cambiar tu vida, ¿verdad? Y para eso, ¿por qué te mencioné esto? Porque ahorita tenemos Organo. Organo es el vehículo. Realmente Organo es el sistema que, si a nosotros y a muchas personas nos ha permitido materializar nuestras metas y sueños, lo ha logrado, significa que tú también lo vas a poder hacer, ¿verdad? Y déjame decirte que hoy estamos en el mejor momento, porque hace meses atrás, cuando tal vez tú le dabas la información, o le querías dar la información a una persona, de repente, no sé si de repente te salían con el pretexto, la excusa de que no tenían tiempo, de que no tenían, no había oportunidad por sus rutinas. Y bueno, hoy en día, fíjense, todo se está poniendo, ahora sí que como anillo al dedo. Hoy en día, a nivel mundial, mucha gente, la gran mayoría de la gente, muchísima gente, pues voluntariamente a fuerzas tiene que estar en sus casas. Entonces, hoy en día tú puedes sacar ventaja de eso que le llaman crisis y para ti puede ser la oportunidad. Una oportunidad de que te conviertas en un vínculo de vención para muchas personas. Y claro, para que tú puedas ser de vención para otras personas, pues tienes que tener la convicción y primero que nada, bendecirte a ti, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos todo en la mano. Miren, es verdad que hoy en día la gran mayoría de las gentes pueden sacar ventaja desde el internet. Ahorita mismo estamos conectados a través del internet. Esa es una realidad. O sea, es algo que es una realidad. No es de que va a suceder. Ya lo estamos haciendo ahora mismo. Otro punto bien importante que negocio desde el hogar. Hoy en día, damas y caballeros, en estos tres meses, su servidor ha patrocinado más número de personas que en los últimos cinco meses. ¿Y desde dónde lo estamos haciendo? Desde el hogar, desde la comunidad de nuestro hogar. Entonces, realmente tienes una gran, gran oportunidad. Así que aprovechala. Contacta a mayor número de personas. Hoy en día, pues hay tantas redes sociales, WhatsApp, Facebook. Y muchísimas personas ahorita están con el deseo de buscar una forma de generar ingresos porque de repente los descansaron en sus trabajos, los despidieron. Muchísimas personas ahorita están con el enfoque de elevar el sistema inmunológico. Y tú y yo sabemos que el organoderma eleva de una forma espectacular el sistema inmunológico. Prácticamente tenemos todo en las manos. Nada más es cuestión de que el mundo se entere. Así que, pues eso es lo que querías compartir, ¿verdad? Ahora, para que tú puedas materializar tus metas y lograr tus sueños, pues lo que vas a requerir en el negocio es, si no lo sabías, déjame te lo voy a compartir. Es que puedas ir creciendo, que puedas ir creciendo en la compañía. Esa es la única manera de cómo tú vas a poder materializar todos tus sueños porque el sistema tan poderoso que tenemos te va a permitir duplicarte, apalancamiento y por ende, pues poder materializar tus sueños, levantar esa espada del diamante. Y para eso se requiere que vayas alcanzando rangos, ¿verdad? Mira, lo importante de esto es que tengas una meta, pero con fecha. Lo importante de esto, damas y caballeros, es que tengas bien claros tus objetivos y tengas bien claras cuáles son tus metas. Dentro de esas metas, pues pueden ser muchas, ¿verdad? Pueden ser muchos. De repente ya no estar preocupado por los ingresos económicos. De repente no estar preocupado por todas aquellas cosas que ahorita te preocupan y te mortifican. Entonces, para hacer posible esto, se va a requerir en el negocio que tú tengas, estés enfocado en crecer, en crecer el negocio. Y una de las formas de cómo vas a poder lograr tu crecimiento es que tengas bien claro cuáles son los objetivos que tienes que cruzar. Uno de los primeros objetivos en el negocio es que tú llegues a la posición de Zafiro. ¿Qué quiere decir? Que tu negocio crezca a un nivel donde ese volumen te esté generando automáticamente aquel rango que llamamos Zafiro, ¿verdad? Luego, para continuar, el siguiente objetivo va a ser que logres llegar a Rubí. Para llegar a Rubí, vas a requerir desarrollar varios VIPs, platinos y finalmente Zafiros, ¿verdad? De esa manera tú vas a ir llegando automáticamente a la siguiente posición. Luego, Esmeralda. Para llegar a Esmeralda es sencillo. Es juntar un volumen de 80 mil personas. ¿Persona? Puntos. 80 mil puntos. 80 mil puntos. 80 mil puntos. Y bueno, lo puedes hacer de muchas formas, ¿no? Entonces, literalmente, sí debes de tener... Bueno, te lo digo porque eso fue lo que yo... Pues una de las metas que logré identificar después de haber entrado al negocio y tener ya seis meses después. Seis meses después de yo iniciar el negocio me di cuenta que existía esta posición. Pero más que nada, más allá de la posición, lo que me di cuenta es que si tú llegas a esa posición ibas a tener un estilo de vida diferente. Ahora, para las personas que no lo saben, cuando tú llegas a Diamante, pues significa que ya tienes un sistema, un negocio que está generando, pero la bendición de llegar a Diamante es que no llegas tú solo. Significa que llegas con el haber impactado a muchas personas de formas positivas, ya sea en las finanzas, en su salud, desarrollo personal. Realmente, órgano es un negocio integral, ¿verdad? Entonces, llegar a Diamante significa impactar la vida de muchísimas, de muchísimas personas. Pero para eso, pues tienes que impactar tu vida primero, ¿verdad? Entonces, aquí yo les tengo una meta, una gráfica de cómo tú puedes lograr llegar a ser Zafiro. porque hoy en día, miren, damas y cabellos, les vuelvo a repetir, las cosas se están poniendo más al favor de cada uno de nosotros porque ya ahorita la situación en la que se presenta, la gente está abierta, está receptiva, pero para eso tienes que hacerte presente para que sepan que hay una oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes llegar a Zafiro? Bueno, mira, Zafiro, estamos hoy 3 de mayo del 2020, tú puedes llegar a Zafiro en un mes, pero vamos a ponerlo de que lo pudieras llegar para el 30 de junio, tú pudieras llegar a Zafiro. Para llegar a Zafiro se requieren tener un volumen de 14 mil puntos, 14 mil puntos entre toda tu organización y algo, algo bien importante que quiero que anotes. Para llegar a Zafiro se requieren 14 mil puntos de todo, entre toda tu organización y tener un, y acuérdense de la regla del 40%. ¿Qué quiere decir la regla del 40%? Digamos que tienes 5 personas, 5 directos, 5 directos, y si cada uno de esos directos te da 5 mil 600 puntos, ya estás haciendo más de 20 mil puntos. Entonces, automáticamente estarías calificando a Zafiro. Ahora, imagínate esto, que de repente tienes 5 directos y si uno de esos directos te da 10 mil de producción, otro te da mil, otro te da 2 mil, y otro te da 500, y otro te da 500, ahí ya serían más de, son 10 mil, ya serían más de 14 mil, pero el 40% quiere decir, ¿cuánto es el 40% de 14 mil? Son 5 mil 600. Quiere decir que de cada línea directa lo máximo que puedes ocupar son 5 mil 600. Entonces, de este que te había dado 10 mil puntos, solamente te sirven para el Zafiro 5 mil 600. ¿Ok? Entonces, es importante que tengas muy en cuenta lo que es la red del 40%. ¿Cómo lo puedes hacer? Divide, por ejemplo, el volumen para la posición que estás buscando, digamos, 14 mil puntos entre el 40%, te va a dar un resultado de 5 mil 600. Eso es lo máximo que te va a servir para la posición de Zafiro. Ahora, te tengo una muy buena noticia. Si de repente uno de esos directos te está dando 10 mil, 11 mil, o te está dando más del volumen que tú estabas trabajando para el Zafiro, pues te tengo una muy buena noticia. Quiere decir que esa persona está corriendo. Entonces, una de las recomendaciones es que te pegues con gente nueva o con otra de tus líneas y entonces tu visión la expandas ya no a Zafiro, que te vayas a Rubí. Porque si esa persona que te está dando 10 mil puntos, quiere decir que ya es un líder, que ya está corriendo, ¿verdad? Entonces, enfócate en personas nuevas, en líneas nuevas, porque tal vez ese mes o el siguiente mes tú puedas llegar a Rubí. Y entonces, es por eso que de repente has escuchado, no sé, en algún evento que en su primer mes o en sus primeros dos meses se fue de Zafiro o se fue directo a Rubí, ¿verdad? Entonces, es importante que tengan en cuenta la realidad del 40%. Por ejemplo, para Rubí son 40 mil puntos de producción entre todo tu equipo. Divide, saca el 40%, quiere decir que hasta 16 mil puntos te va a servir por cada directo, ¿verdad? Ahora, algo bien importante que te quería comentar. Para hacerte Zafiro tú puedes desarrollar 6 VIPs. 6 VIPs automáticamente te estarían dando el Zafiro. Puedes desarrollar 3 platinos y automáticamente ya estás llegando al Zafiro, ¿verdad? Ahora, para llegar a Rubí, pues hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Si tú sacas 3 Zafiros, automáticamente estás calificando con más de 42 mil puntos o con 42 mil puntos. Si tú sacas 5, 5 platinos Elite, automáticamente ya calificas a Zafiro, digo, a Rubí. Y de igual manera, para Esmeralda pues es bien sencillo. ¿Por qué digo sencillo? Porque cuando tú tienes bien claro qué es lo que se requiere hacer, es más fácil y sencillo que llegues. Una de las cosas que yo te recomiendo, amigo o amiga, si eres nuevecito o si ya tienes un tiempo y no sabes los puntos que da cada paquete, mi recomendación es que vayas a tu oficina virtual, ahí en tu oficina virtual, dependiendo del paquete, digo, en el país donde tú radicas, ahí imprime la lista de precios, en la lista de precios, ahí tú vas a ver el puntaje que te da cada paquete. Entonces, si tú ya tienes definido cuántos puntos te da cada paquete, ya es más fácil identificar, ¿verdad? Es como ir quitando esos obstáculos y cuando tú tienes, cuando tú no tienes obstáculos en la carrera, pues vas a llegar. Entonces, es algo bien importante tener en cuenta esos puntos, asegurarte de saber cuántos puntos da cada paquete. Si tú trabajas como muchos que trabajamos con varios países, asegúrate de imprimir la lista de Estados Unidos, de México, de Bolivia, de España. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes cuándo vas a tener un nuevo socio en tu organización y lo fabuloso de Orgando es que no importa, tal vez tu directa es de tu ciudad o de tu estado, pero tu directa tal vez metió a su prima que vive en otro país y esa prima metió a alguien que vive en otro país. Entonces, gracias a nuestro negocio internacional, tú puedes tener un negocio global a nivel mundial, ¿verdad? Y adivina qué. Toda la actividad que genere en tu equipo, no importa en qué nivel de profundidad, fíjense bien, no importa en qué nivel de profundidad, toda la actividad que genere, automáticamente vas a tener puntos para el binario, vas a obtener puntos para tu calificación. Entonces, realmente, por eso es que yo digo que es sencillo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que te asegures de saber cuántos puntos te va a dar cada paquete y por otro lado, pues aquí tú tienes un ejemplo, ¿verdad? Para llegar a Zafiro, hoy es 3 de, estamos iniciando el mes 3 de mayo. Fácil, si tú te lo propones, si tú das más número de presentaciones, si tú aprovechas el sistema y nosotros somos parte del sistema, nosotros, todos los líderes que están dando presentaciones vía Zoom son parte del sistema. Entonces, saca ventaja del sistema y pon a trabajar el sistema para ti, ¿verdad? Entonces, contacta al mayor número de personas a las presentaciones que estamos dando Zoom. Hay presentaciones lunes, miércoles, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y en diversos horarios, ¿verdad? Entonces, si tú expones el negocio al mayor número de personas que ahorita están con el enfoque de generar ingresos, de generar un sistema inmunológico más alto, de generar muchas cosas, pues adivina qué, vas a crecer, ¿verdad? Y vas a poder terminar el 30 de junio como Zafiro. Una vez que tú ya llegaste a esa posición como Zafiro, una de las cosas importantes para seguir creciendo es identificar personas que quieran correr, personas que quieran correr como tú y también siempre seguir, seguir compartiendo la oportunidad. En otras palabras, siempre tener nuevos socios personales, tener nuevos socios personales y ya identificado una vez esas tres o cuatro personas que quieren correr como tú, entonces tú puedes llegar para el 30 de agosto tú puedes llegar a Rubí. ¿Por qué? Porque ya desarrollaste tal vez cinco Platinos Elite o tal vez desarrollaste dos Zafiros y dos Platinos Elite. Y si nos vamos corriendo con ese ritmo, por ese ritmo, pues para diciembre tú puedes llegar, tú puedes ser el nuevo Esmeralda de Organo. Algo importante amigo es que te conectes a las presentaciones, conecta y déjale saber a los socios que tienes en tu organización que es de suma importancia, es vital para el crecimiento del negocio el sistema, conectarse a estas llamadas y a todas las llamadas que hoy en día están, que todos nuestros líderes están dando, ¿verdad? De esa manera si tú haces eso, ¿qué va a pasar? Tus socios, recuerda que estamos en un negocio donde todo se duplica, donde todo lo que ven la gente lo hace y se duplica. Si tú eres una persona que está viendo este video, te felicito porque significa que tú estás conectado y yo estoy seguro que tú vas a tener muchas personas en tu negocio conectadas al sistema. Eso te va a permitir que vaya, que exista un apalancamiento, ¿verdad? Y de esa manera si tú trabajas con constancia, constancia, con constancia todo el tiempo, tú puedes llegar de aquí a un año como un nuevo diamante, como un nuevo diamante. Imagínate tener un nuevo diamante, yo estoy seguro que vamos a sacar varios diamantes en esto de aquí a un año. Por supuesto, por supuesto, esa es la gran visión del equipo latino. Lo sabemos, tú que me escuchas, tú sabes que hay esa gran visión de sacar 50 nuevos diamantes latinos y solamente es tomar la decisión de que quién quiere ser ese nuevo diamante. Realmente, esta es una plataforma de negocio, una plataforma de aprendizaje, de conocimiento invaluable, invaluable, porque tenemos líderes que se conectan desde diversas partes del mundo, nuestros diamantes de Bolivia, Luis Alberto Daza y María Julia, nuestros saludos para ustedes, el diamante Roger Vallejos y su esposa, también desde Bolivia, en Perú está Edgardo Sagaceta, Diamante también de Organo, y también tenemos grandiosos líderes, Esmeraldas en México, la doctora Tania Ruiz, Montse, que es una poderosa líder, es Rubí, aquí en Estados Unidos tenemos a Gaby Rodríguez, tenemos a María Gutiérrez, tenemos diferentes líderes en todas las, en todo Estados Unidos y Latinoamérica y en otros países, también a nuestra, pues, queridísima, llamada admirada y siempre mire nuestra diamante embajadora, la señora Blanca Saturas, muchas gracias señora Blanca porque está liderando este equipo poderoso como una, como una líder alfa, de verdad que estamos siguiéndole a usted y estamos siguiendo sus pasos y gracias también le damos porque está con toda esa disposición, con todo ese amor y con todo ese carisma, con toda esa energía para, para que todos sigamos creciendo, muchas gracias, nuestros saludos y agradecimientos desde aquí, desde Dallas y yo sé que hay tantos líderes, disculpen si no los menciono pero somos tantos, tantas personas en órgano que estamos todos conectados en esta misma sintonía y que queremos hacer cosas grandes, así como tú me estás mirando, sé que quieres lograr grandes cosas y este, la verdad es que todo está aquí servido, tú nada más escoge qué piedra quieres ser. Y algo bien importante es, recuerda, proteger tus sueños y tu meta y esto que tú estás viendo en pantalla, es, muchas personas ya lo hemos hecho, muchas personas ya lo hemos hecho. Ahora, yo te lo digo no por presunción, sino para que veas que es posible, si una persona que no terminó más que la secundaria, que no tenía experiencia de negocios de mercadeo en red, que nunca habías hecho un negocio de estos, lo lograron, significa que tú también lo puedes lograr. lo único que se requiere es que creas, que protejas tus sueños y sobre todo, bien importante, en el proceso en el que estás reprogramando tu mente, recuérdate de proteger tus pensamientos y recuerda que primero funciona en la mente para que después lo veas materializando. Recuerda ese ejemplo de ese limón, ese limón jugoso, cómo cada vez que hablamos de ese limón jugoso sientes esa sensación en tu lengua, pues ahora recuérdate, empieza a verte con levantar la espada de diamante, empieza a siéntete cómo sería el que estuvieras levantando esa espada de diamantes, será pesada, será muy ligerita, vete tú con tu pareja, vete tú con tu hijo, vete tú con tu hija a levantar esa espada de diamante en un escenario donde hay muchas luces que de repente les voy a decir un secreto, bueno, bueno, se lo voy a decir porque de repente hay personas que no quieren ser diamantes, no se han dado cuenta que en el inconsciente está el temor a que los vaya a ver tantas personas allá abajo del escenario y adivina qué, no te preocupes porque las luces que están ahí no te dejan ver, entonces imagínate, siéntete, cómo te vas a sentir levantar tu espada de diamante, entonces comienza a trabajar en tu mente, protege tus sueños y sigue programándote, síguete programando y recuerda que tenemos un sistema de crecimiento espectacular que te permitirá llegar más rápido a tus metas, pero si sigues tomando acción con todas esas herramientas que estás adquiriendo, gracias a todos los líderes que hacen posible una llamada como estas y bueno, gracias a todo el corporativo, al señor Eduardo Vargas, a nuestra embajadora y a todos y cada uno de los líderes que están siempre contribuyendo y créeme que lo hacemos con mucho corazón, o sea, realmente es algo espectacular y pues a mí me va a dar mucho gusto verte sentado con nosotros en la mesa de diamantes y también me va a dar mucho gusto saber que has alcanzado un nuevo rango y que tienes socios alcanzando nuevos rangos. Así que amigos, pues me despido, su amigo y servidor Jacob Camacho desde Dallas, Texas y le dejo los micrófonos a mi bella esposa Julie Garrido. Muchas gracias, gracias, pues miren nuevamente nuestro agradecimiento total, nuestro agradecimiento total a Organo porque nos ha dado la oportunidad y nos sigue dando esta oportunidad de seguir disfrutando esta maravilla de estas bendiciones tanto personalmente para mi familia como para tantas personas como son ustedes que están ahí y recuerden que haz lo que amas y ama lo que haces. Nosotros amamos Organo, amamos lo que hacemos y amamos tomar café, así que continuemos tomando café y recuerden que mañana tenemos durante toda la semana a partir, bueno, todos los días tenemos diferentes llamadas, diferentes conexiones, por favor, conéctense, es para tu beneficio, es para el bien de tu persona y de tu equipo, contáctelo, compártalo, perdón, comparta las llamadas que hay y las conexiones que hay, mañana tenemos la llamada del señor Paul Cadwell, el presidente de la compañía a la una y media, pero a partir de las once de la mañana hay una primera llamada, ¿cómo se llama? Alguna llamada, perdón, se me olvidó cómo se llama, pero a las once de la mañana estarán recibiendo el link para la conexión a las once de la mañana, lunes, miércoles y viernes y por las noches su servidor Jacob Camacho va a estar dando una presentación igualmente a las nueve de la noche, lunes, miércoles y viernes, o sea que hay diferentes llamadas en diferentes horarios, conéctense y recuerden que es fácil, es simple, es orgánico. Buenas noches. Buenas noches.